Bueno, esta iniciativa nace de escolares que participaron del proyecto de Libera que desarrolla la biblioteca del Congreso Nacional y nosotros en un par de años en que iniciamos, digamos, el periodo parlamentario, visitamos los debates que se realizaron en la región del Bío Bío y nos comprometimos el último año que se pudo hacer presencial antes de la pandemia a presentar el proyecto ganador de la región del Bío Bío. O sea, que el proyecto ganador pudiera ser ingresado a tramitación para intentar y para tramitarlo y hacer el esfuerzo para que sea ley de la república. Eso fue bien recibido por las y los estudiantes y ahora nos toca cumplir. Y el proyecto que ganó, por una parte, es posible ingresarlo como moción, lo que es muy importante, si no tendría que hacerlo el gobierno. Y lo segundo es que es un súper buen proyecto. Yo estoy en la Comisión de Obras Públicas y Telecomunicaciones, así que le hemos pedido también al presidente de la comisión, al diputado Flores, que pueda patrocinar el proyecto, él también es uno de los firmantes, y que lo pueda poner en tabla. Así que estamos muy motivados, por una parte, porque es un buen proyecto, que puede generar cambios en las conductas de automovilistas, y además porque tiene un valor en sí mismo el hecho de que sean escolares quienes lo redactaron, lo debatieron en el proyecto de Libera y lo perfeccionaron. Esperamos que en el proceso constituyente pueda existir la iniciativa ciudadana de ley y, por lo tanto, esto se adelanta a eso, en el sentido de que son personas que no son parlamentarios ni parlamentarias que están dándole origen a una ley que muy probablemente va a ser ley de la república. Nosotros vemos que hay un cierto consenso de aprobar este proyecto, así que esperamos iniciar pronto su tramitación. Como presenciamos también en los debates del de Libera, por eso digo que el de Libera es una gran iniciativa de ustedes, de la biblioteca de la Cámara, permite este debate y permite que sea tensionado el proyecto. En el proyecto de Libera, los otros grupos de las otras regiones también hicieron estas preguntas de, bueno, ¿qué pasa con el costo? ¿Qué pasa con la privacidad de las personas? El costo es un costo bajo, no es un gran costo, equivale a comprar plumillas para un auto, más o menos eso, dependiendo de los costos de las plumillas. Por lo tanto, no hay un problema en el costo. Estamos pensando que se instalan automóviles y otros vehículos, por lo tanto, la proporción entre el costo del vehículo y el costo de la Cámara es casi irrelevante en esos términos, no puede ser un obstáculo. La tecnología, además, tiende a bajar de precio. En segundo lugar, son cámaras instaladas hacia afuera del vehículo, hacia adelante del vehículo, y sería una especie de caja negra que solo puede ser manipulada o abierta en caso de que exista alguna investigación. O sea, es para que tenga acceso o el juzgado de policía local, o la fiscalía, o los tribunales. No es algo que un pololo o una polola pueda estar revisando, digamos, de dónde anduvo el auto, por decirlo en términos coloquiales, sino que es un mecanismo de ayuda a la justicia y también para poder cambiar conductas. Porque si está grabado los excesos de velocidad, estaría grabado también las conductas temerarias, o sea, va quedando un registro, evidentemente eso disuade. Así que puede ser polémico, hay muchas leyes polémicas, pero lo interesante es que va a tener una discusión en la Comisión de Obras Públicas, así lo ha dicho el presidente de la Comisión, evidentemente hay otros proyectos hoy día en tabla, se vería después, pero va a tener una tramitación y ahí vamos a poder evaluar punto por punto todos los... Y si hay algo que mejorar, es la oportunidad también para mejorarlo en el proceso parlamentario. Partiendo por el proceso constituyente, yo espero que pueda emularse lo que tienen en Ecuador, que es que la planificación ciudadana es un derecho, un derecho constitucional. O sea, si mi comuna, que es real, mi comuna en San Pedro de la Paz, donde vivo, creció 16 años sin plan regulador comunal, yo podría haber ido a presentar un proyecto, o sea, perdón, un recurso de protección, pero en Chile no existe eso. El derecho a que esté planificado y que la planificación no la hagan las empresas, porque en Chile las empresas, sobre todo las inmobiliarias, compran lotes, le piden a los municipios que le hagan unos seccionales y les acomoden la planificación. Entonces, la planificación primero tiene que existir y tiene que ser multidimensional, no solamente un plano de planta con uso de suelo, sino que cómo va evolucionando esa ciudad. Y por eso la planificación tiene que estar, no solamente como un plano de planta, tiene que estar el desarrollo de las ciclovías, por ejemplo, de la seguridad vial, o sea, ya empezamos a salirnos del plano de planta, y para la seguridad vial este proyecto en particular colaboraría mucho. Mueren ciclistas, sobre todo los de delivery, mueren ciclistas por negligencia de automovilistas, por exceso de velocidad en zonas urbanas. Entonces, todas estas medidas que tienen que ver con bajar la velocidad, como se hizo de 60 a 50, en aquellos lugares en que no está determinado por una señalética, el proyecto Cati, que todavía no sale, que es para los lugares donde hay hartos accidentes, que haya cámaras de vigilancia de la velocidad, y se generen partes empadronadas, o sea, lugares en donde los automovilistas saben que ahí pasan partes y no se meten, como pasa con las vías exclusivas. Una serie de proyectos que van direccionados a que la ciudad sea más vivible, en el fondo. Por supuesto que eso tiene que ir de la mano con fortalecer medios de transporte, como en el caso de mi región, el biotren, las bicicletas, las zonas peatonales, de manera de usar menos el automóvil y también usar más el transporte público. Estamos pensando en un mundo sin COVID, porque con COVID evidentemente tenemos un problema en aglomerar personas en el transporte público. Pero tenemos que apuntar hacia allá porque la ciudad hay que diseñarla pensando en 50 o en 100 años, y no en lo que quiere la inmobiliaria que va donde el alcalde y le golpea la puerta para que le cambien los planos. Por lo tanto, es un todo y este proyecto en particular es muy coherente con eso. Es un proyecto, no que hay que vestirse con ropa ajena, es un proyecto que no es mío, pero es interesante de poder avanzarse ya por lo siguiente. Porque cuando tú vas a un supermercado y compras algo, te informa, porque la ley obliga, te informa el valor nutricional, te informa las calorías, te informa la cantidad de sodio, pero no te informa la huella de carbono, no te informa cuál es la huella ecológica, no solamente el carbono, puede ser el agua también. No te informa del daño ambiental que puede estar detrás de ese producto para poder elegir. Ahora se agregaron hace unos años atrás los sellos, estos sellos negros que te dice, esto salto en azúcar, ¿verdad? Con grasas saturadas, pero debiera entregarse toda la información. Y esa información muchas veces no está disponible ni siquiera en las páginas web, porque evidentemente no toca en la etiqueta, pero debiera ser información disponible. Incluso ir más allá de la huella de carbono a si está compuesto esos alimentos, por ejemplo, con productos transgénicos, que existen también certificaciones de que no han sido afectadas comunidades indígenas. Muchas de las cosas que uno compra están hechas con aceite de coco. Y el aceite de coco proviene de plantaciones muy extensas, y en donde se ha ido sustituyendo zonas silvestres por estas plantaciones. Es un problema mundial del cual se habla muy poco, porque se empieza a revisar muchos alimentos y hay muchos en donde hay ese tipo de aceite. Entonces, avanzar hacia el etiquetado más específico de los efectos adversos en términos ambientales que les permitan a las personas que cuando van a comprar poder elegir aquellas que sean menos perjudiciales para el medio ambiente. Estamos en una situación de crisis climática, así que este tipo de cosas no son superfluas, son de primera necesidad porque son de supervivencia.